Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a la casita de Juanis Vlog Se acuerdan que en el otro video les dije como Que cuando hiciera el jabón les iba a decir como es que yo lo preparo Y pues hoy les voy a decir Para si gustan hacerlo, pues ahí va a estar el video Miren mis chicas Esto es lo que yo utilizo para mi jabón Y como lo revuelvo Jabón sote Foca Ariel Y hoy le voy a poner de este Y el cloro que yo utilizo para mi ropa de color Es este Casi También para la blanca utilizo El mismo El cloro del otro nada más lo utilizo para lavar baños y eso Y este que salió bueno para mi ropa del trabajo Para que se le quiten la El mal olor de la grasa Ya saben pues que yo trabajo en En restaurante Y pues siempre mi ropa huele Cuando llego huele a grasa Y con este se le va el aroma Bueno chicas miren Le vamos a revolver Los jabones ahí Y un traste los pone Espero les guste la idea Porque a mi me encantó Incluso Menos jabones Y el sote Recuerdan el sote de barra de De México Yo me acuerdo que cuando Nos caía Una cortada que tenía mucho algo Con eso nos lavaban Y rápido se nos curaban las heridas Todo se le pone Y ya no tienes que usar el suavitel Ya ahí van las Ahí mismo va todo Después ya lo revolvemos todo Que quede bien bien revuelto Y Con una copita que le pongas Y la ropa blanca Se la deja bien bonita La de bebé Como cuando no le Cuando ves que se mancha Bastante Le pones de esta Y le pones poquito cloro De este que es para Ropa de color Y no se despinta la ropa Se queda Bien y oliendo bien rico Ustedes no se fiquen Que el Jabón sote Que jabón del perro Y que no Nada de eso Bueno también Si lo quieren usar Yo me imagino Que ese es para todo Para todo uso Desde México Desde México Lo vengo usando yo Y es muy bueno Y ya Luego lo Lo vacío En el traste Aquí Y listo para usar Ojalá Espero les guste esta idea Y la Hagan Porque a mi Si me funcionó Muy bien Y luego huele Bien rico Los dos Los dos sabores Bueno los tres Con Y las Aromas estas Las encuentras En Bueno estas Las compro en la Walmart Pero yo imagino Que en todas las tiendas Hay Y hay de diferentes Aromas Según el aroma Que más te guste Y así es Miren No se olviden Que utilice Poca Ariel Sote Del que ya viene Rayado Y de las bolitas Aromatizantes De estas Hay de varios Aromas Y así quedo Mi jabón Ya listo Y con una copita Así Nada más No tengo que usar Tanto Bueno mis chicas Ahí me dejan En los comentarios Si lo hicieron Si les gustó Por favor Ahí No olviden Dale like Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye